¡Hey! ¿Cómo están? Muy buenas, muy buenas gente de YouTube. Bueno, aquí estoy en un nuevo video de Respondables, de Respondables. Bueno, el día de hoy vengo a hablar sobre un compañero mío que está vendiendo enlaces o enlazando cuentas. Bueno, él me acaba de vender esta cuenta. Madre, discúlpame, me llevo un mensaje. Bueno, es el que está aquí, como el que está aquí, el que está aquí, el que está mandando un mensaje. Vendiendo en depósito OXXO a 50 pesos y acepta tarjetas de Google Play. Y, bueno, el chavo es muy, es de Friar, en serio. Se lo recomiendo un montón. Bueno, aparte de eso, me ha enlazado una cuenta, aparte de las que ya tengo. Me ha enlazado y me ha puesto estos packs. Bueno, no me ha puesto este pack, bueno. Pero igual, bueno, le pagué para que me lo ponga, ponga este pack. Y lo de acá, que esto no los he tenido. Y, bueno, aparte de esto, me ha enlazado. Tiene la cuenta más de 100 packs. Bueno, en serio, yo pensé que me iba a robar y todo eso. Pero, bueno, en serio, el bro no acepta, no acepta primero. Ustedes tienen que darle al primero el dinero, depósito OXXO o tarjetas de Google Play. Bueno, el tío no, 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 no. O sea, el bro para mí es de Friar, en serio. Pero, bueno, no sé cómo ser en su caso. Pero, bueno, él no acepta primero. Yo tuve que darle, me arriesgué en serio porque no lo conocía. Pero, bueno, igual se lo agradezco porque ya tengo una cuenta de responsable. Yo tengo el nuevo paquete. El CD Capitán Infame. Que es este de aquí. Bueno, ya lo tengo y aquí está. Se lo agradezco en serio. Y, bueno, el bro, su nombre se llama Emanuel Ruiz. Que en la descripción del video encontrarán su canal de YouTube. Pues, si es que desean seguirlo en YouTube. O, bueno, este es su Facebook. Emanuel Ruiz. Lo pueden encontrar a través de Facebook. Y, bueno, yo les dejaré el enlace de su Facebook. Y el canal de, su canal de YouTube. Bueno, si quieren comprar packs o enlaces. Bueno, el tío está que lo vende. Más de 100 enlaces de respawnables. Los vende en depósito OXXO a 50 pesos y tarjetas Google Play. El tío es de FIAR, en serio. Se lo recomiendo aquí. Bueno, él no acepta él. Él no da primero. Y, bueno, así que, bueno, si quieren comprarle, pásenle el primerito. Y después él los enlaza. Bueno, amigos. Dicho esto, espero que os haya gustado. Denle un like, por favor. Apoyen al bro. FIAR es de FIAR, en serio. Miren todo lo que me ha puesto. Tiene más de 100 packs. La otra cuenta que tengo no tenía mucho. Solo tenía casi 90. No tenía ni 100. Pero, bueno. En serio, el tío... Yo sé que cómo me va a robar, pero, bueno. El libro de FIAR, creo que es mi amigo de él. Y no sé, bueno. En fin. Igual, incluso, me enlaces de pacuete. Que muchos de la actualización antigua, bueno. Bueno, amigos. Aquí me quedo con próxima día. Y chau, chau.